Estefano nos va a acompañar hoy, él es coordinador de un grupo de Scout que tiene emplañado una actividad bastante interesante para el 7 de octubre, si no me confundo. Sí, 7 de octubre. ¿En? En 155 y 58, en el comedor Los Niños Felices, si no me equivoco. Así que sí, vamos a ir con un grupo de Scout que estamos ahora en la Escuela Media 3, esa es nuestra sede, para los que no tienen mucho conocimiento del movimiento Scout, estamos ubicados en un montón de lugares y espacios, estamos en las escuelas, estamos en iglesias, en clubes barriales, tenemos como diferentes sedes, y nada, como somos un movimiento de educación no formal, basado también en la autoeducación, los pibes que son los protagonistas de este movimiento van tirando ideas, proyectos, y entre ellos el servicio, que para nosotros es un pie fundamental, estos nenes que están a mi cargo, entre 11 y 14 años, son nenes, dijeron que querían hacer un gesto solidario, que es como nosotros lo marcamos, para poder trabajar con chicos y chicas en diferentes territorios, y ahora vamos a hacerlo en el comedor este Los Niños Felices. Perfecto, me resulta interesante, nosotros acá, semana a semana, vamos abordando diferentes temáticas, diferentes problemáticas que se dan en los barrios, y siempre es muy interesante ver cómo hay instituciones que se dedican pura y exclusivamente a, bueno, hay un grupo etario que son los chicos que muchísimas veces después del colegio o no tienen acceso o no pueden asistir a otras actividades, porque estamos en un contexto económico medio complejo, y la realidad que haya un lugar como el de Scout, que sin ofrecer nada a cambio, les dice, che, vengan, vamos a pasar un buen rato, vamos inclusive a inculcar ciertos valores que tienen que ver con esto, asistencia solidaria a otros lugares, es bastante para destacar. En ese sentido, me gustaría preguntarte que, como alguien que no sabe nada de la temática, ¿qué es lo que un chico va a hacer a Scout? Mirá, lo que van a hacer es muy variado, porque nosotros, nuestro movimiento está pensado para chicos de 5 años hasta 21, y es un movimiento muy amplio, somos el movimiento más grande de todo el mundo, de jóvenes, es como un flash pensarlo así, lo que van a hacer los chicos dentro de las actividades que se enmarcan los sábados, todos los sábados nos encontramos, algunos se encuentran los domingos, lo que solemos hacer es potenciar las cualidades y las habilidades de los pibes y de las pibas. Digo, nosotros a través de juegos, de dinámicas, además uno de nuestros lemas es, se aprende jugando, tratamos de poder inculcar valores a través de nuestra ley, nosotros tenemos nuestra ley, nuestro método de enseñanza, que los pibes puedan ser líderes desde el mañana, independientemente de su origen, de su contexto, de absolutamente todo, sabemos que en cada pib y en cada piba reside un líder que va a encabezar los procesos del mañana, y que está nosotros como movimiento poder potenciar esas habilidades, esas capacidades. Ahora, ¿qué hacemos específicamente? Jugamos, trabajamos mucho en la naturaleza, y algo que los escauacemos es trabajo en la naturaleza. Sí, lo que uno tiene en la mente es como que el niño o la niña scout se vincula muy bien con el ambiente, sabe sobrepasar algunos inconvenientes que puedan ocurrir, como la vida en camping, uno tiene como el estereotipo, no digo que sea solo eso, pero uno piensa en scout y piensa en eso también. Totalmente, sí, sí, digo, está como, dentro de los estereotipos de scout está el que sabe sobrevivir en algún ambiente remoto y que vendemos galletitas. Ah, yo no lo sabía. Somos como las dos instancias de estereotipos. Es como nuestra versión de las niñas exploradoras yanquis. Tal cual, sí, no sé si vieron la película Up, pero bueno, no voy a decir que estamos cerca de eso, pero sí. Pero no, lo que solemos hacer en estas actividades en el aire libre es justamente fuera también de las prácticas de supervivencia, digo que esta es un poco lo atractivo en este mundo tan digital, encontrarse en un campo haciendo fuego, cocinándose. Disculpame que te interrumpa, pero eso es vital, quizás en un contexto donde un nene de 12, 13, 14 años, el grupo que vos coordinás, casi todos pertenecen a ese rango etario, es muy difícil hoy en día decirle al pibe, che, dejá un ratito el celu, vamos a jugar afuera, o a, bueno, hacer prácticas de supervivencia, ¿por qué no? En un contexto en donde todos están metidos, están en las tecnologías, casi que los chicos a veces hasta se olvidan cómo jugar, o cómo interactuar entre sí, persona a persona, desarrollar un juego que tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con una competencia, eso está muy bueno. ¿Y cuáles son las diferentes actividades en ese sentido que desarrollan? ¿Qué se juega? ¿Qué se hace? Mirá, nosotros, cada edad, es decir, nosotros dentro piensen en un grupo de más o menos 80, 90 personas, nos seguimos por edades. Cada edad trabaja una temática diferente, que se llama programa. Nosotros, que son entre los 11 y 14 años, desarrollamos la temática que se llama explorar, es decir, nosotros tratamos de explorar con nuestros amigos diferentes circunstancias y eventos. Entonces, no sé, el año del sábado pasado hicimos una actividad con temática de espías. Teníamos que trabajar cuestiones que, si uno lo ve en el contexto lúdico, bueno, estamos jugando a los espías, pero nosotros trabajamos los pequeños equipos de pertenencia, el trabajo en equipo, la cooperación también, en una instancia la competencia sana, desarrollar habilidades básicas de comunicación. Digo, a través de cada juego nosotros tenemos una propuesta educativa. Obviamente, las actividades al aire libre son las que más convocan. Esto de los campamentos, es una locura cuando los chicos verdaderamente se ven ante la necesidad de tener que hacer fuego para poder comer, digo, es la lógica. Si uno no hace fuego, uno no come, y si no come, el día siguiente va a estar en una situación difícil. Pero hacemos un montón de actividades, y una de ellas son los servicios, que dependiendo las edades se van complejizando. Digo, nosotros hoy entre 11 y 14 años, a los chicos les exigimos, porque esta parte de la propuesta educativa, que piensen gestos solidarios. Pero mediante, se va avanzando, se va complejizando este pensamiento de cómo poder aportar a la comunidad, cómo poder transformar desde nuestro lugar las realidades injustas. Y cuando llegan a una instancia de 17, 21 años, es donde verdaderamente se materializa un proyecto, un proyecto solidario, que tiene etapas, que tiene una continuidad, que viene justamente a dar una transformación un poco más significativa, que vamos a ir un día a un comedor a jugar con los pibes, a conocer sus realidades, y ver cómo podemos solucionar. Nada más, ¿no? Cada edad tiene una complejidad mayor, que es justamente para mí lo más lindo que tiene el movimiento, ¿no? Que dependiendo de cada edad, se va pensando una propuesta diferente. Bien, y en ese sentido, bueno, que vos comentabas, que en este caso la etapa es ir a un comedor y ir a jugar con los pibes, ¿qué tienen planeado para esa tarde del 7 de octubre? ¿Cómo va a ser? Mira, nosotros siempre que hacemos actividades de este sentido, donde vamos a sectores muchas veces de extrema vulnerabilidad, lo primero es que vamos con la cabeza de que los pibes y las pibas se puedan desconectar y encuentren en nosotros y en nosotras una instancia de contención. Digo, que a través del juego, a través de alguna merienda, un momento lúdico, sepan que primero hay un movimiento que los va a contener, que si desean, estamos constantemente abiertos a que vengan y trabajar en conjunto. Pero también es esto, poder contener a esos pibes y a esos pibas, que sean pibes y pibas. Nosotros muchas veces sabemos que los infantes que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad se encuentran con desafíos de adultos, tienen que salir a buscar el mango, trabajar, muchas veces su situación de vulnerabilidad hace que sean vulnerados. Bueno, nosotros vamos, si bien yo también voy con nenes, digo, voy con nenes de 11 a 14 años, poder motivarlos a decir, tenemos un oído, tenemos un movimiento, tenemos una estructura que está acá para ustedes y por ustedes. Entonces, a través de juegos, dinámicas, lo más probable es que hagamos como siempre algún fulbito 5, alguna competencia de penales y pasemos una merienda todos juntos. La intención es mucho más profunda de poder contener a esos pibes, conocer sus realidades y después poder transformarlas con el gran movimiento de pibes y pibas que somos. Y te escuchaba y pensaba que todo lo que nos estás contando está muy lejos de la caracterización habitual que se hace de la juventud. En todo caso, deberíamos hablar de las juventudes y también no solamente enfocar en cosas que sí, que pueden ser problemáticas. Cada grupo etario tiene distintas problemáticas, pero muchas veces las juventudes son carne de cañón para resaltar todo lo que se hace mal, todo lo que no hacen y demás. Y acá la experiencia es otra. ¿Qué te pasa a vos conociendo que se puede, como joven que sos, ¿qué edad tenés? 22. Claro, sí. Cuando decías los chicos, que yo te veía y vos para mí sos un nene. Que nada, que con 22 años estás comandando y guiando procesos de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que están apuntando a otra cosa, a pensar en el otro, a ver que hay un par, a ir a poner una escucha atenta, a contener. ¿Qué te pasa cuando ves esa otra caracterización? Y, digo, primero creo que lo que nos pasa a todos los pibes y pibas cuando nos quieren poner en un aglomerado de pensamiento. Digo, si hay un sector difícil de caracterizar, somos los pibes y pibas. Digo, tenemos las mismas realidades, las mismas dificultades que el mundo adulto y se nos agrega un plus por ser pibes, digo, porque el tema del laburo lo sufrimos todos. Digo, esa es la realidad. Cuando esperar horas en salud pública nos pasa a todos, pero a los pibes se nos suma un plus. Un plus por la juventud. Por la juventud. Es el agregado del joven. Sí. Entonces, primero me encanta que hayas hablado de las juventudes porque es una discusión que venimos dando. Digo, hay que hablar de las juventudes, son diferentes contextos, son diferentes realidades. Y después, lo que me pasa, uno trata de salir de la situación de enojo, pero la verdad es que los pibes y pibas no son lo que nos quieren poner. Esta idea de que los pibes y pibas estamos derechizados, que estamos a la derecha, la verdad es que no. Obviamente debe haber sectores que se sientan representados por eso y creo que eso tampoco es lo perverso de la situación por la cual estamos ahora, sino que sí me parece la perversidad de los que nos quieren categorizar en los pibes están a la derecha. Eso sí es lo perverso y lo peligroso, porque digo, hubo resultados, tal vez me voy al contexto de hoy, pero hubo resultados electorales que demostraron que un 29-30% eligió la extrema derecha. Bueno, el padrón electoral joven es un 29-30% y yo te puedo demostrar fácilmente que hay pibes y pibas que no son de la extrema derecha, que están militando los sectores más populares, que no se identifican con esos criterios, esos ideales, y podemos ponerlos en esa categoría. Entonces, me parece que lo perverso está en cómo comunicamos. Exactamente. Y bueno, en ese sentido también, metiéndonos un poquito en tema, después salimos, no pasa nada, es interesante ver cómo esa culpabilidad que se le da a los jóvenes, bueno, que se derechizaron, que están en otra, o que no entienden el contexto actual, también es responsabilidad del mundo adulto, que bueno, esa generación que no le habló a sus hijos de política en la casa, esa generación que inclusive no les enseñó a hacer gestos por el otro, decirle, che, mirá, vamos al club de barrio, quizás a colaborar con la colecta que se está haciendo. También hay que entender que las juventudes son el fruto de los padres de las generaciones anteriores. Y de las oportunidades que se dan o que se niegan. Exactamente. Y que bueno, que a veces tienen que entrar grupos como Scout a decirles, che, paren, no es así como está la realidad, hay un montón de realidades y contextos que están mejor o peor afuera y que con el que uno puede no solo solidarizarse y amigarse, sino también entenderlo y hacerse familiar de un montón de otras vivencias que también a los pibes y pibas de 12, 14, 15, 6 años les nutre un montón. Y en ese sentido, para ir cerrando, me gustaría consultarte si tienen planificada continuar con este tipo de actividades, saben para dónde van a ir, más por los comedores, qué es lo que se viene. Mirá, nosotros el 7 de octubre tenemos donación de pelo, con esa donación de pelo lo que se hace son pelucas oncológicas para mujeres que están tracentando un tratamiento oncológico, se donan, son gratuitas, digo, porque el cabello muchas veces es mucho más que pelo, sobre todo para quienes están tracentando un tratamiento tan difícil, entonces nosotros lo que hacemos es donaciones donde cada uno va, dona un mechoncito y con eso se arma una peluca y se dona, donación de sangre, digo, también es muy importante concientizar que la sangre no se produce, la sangre se consigue a través de quienes deciden poner un brazo voluntariamente para donar y por supuesto que estamos ahora en noviembre, se nos viene una actividad ecológica donde vamos a hacer botellas, ecobotellas, en las plazas y en los parques de acá de la ciudad, que bueno, vemos que a veces hay basura fácilmente reciclable, bueno, vamos a estar ahí presentes trabajando para armar, dividir residuos y por supuesto donde los pibes y pibas crean que haya una necesidad vamos a estar nosotros trabajando por eso. Estefano, ¿dónde puede ir un chico que está interesado en entrar a Scout? ¿Con quién se puede comunicar? Mirá, la verdad que se puede, pone Scout Argentina en Google y aparece un listado de todos los grupos de cercanía que puede llegar a tener, de cualquier parte y rincón de nuestro país va a haber un grupo Scout, lo más probable que a 5 cuadras de su casa, porque somos un montón, pero si no, acá en La Plata, si quieren, en 22, 48 y 49, que es la Escuela Media 13, estamos nosotros, el Grupo Scout Virgen de Luján, con los brazos abiertos, no solo para las actividades y gestos solidarios, sino para meterse en este gran movimiento de jóvenes. Muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio. No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, y nosotras, Brisa, nos encontramos el martes que viene. Exactamente, aquí estaremos. Seguimos con más.